Sacerdote de la humanidad Sacerdote de la humanidad Una noche de sudor Con la barca en alta mar Mientras amanece ya Sus redes están vacías Pero la voz que te llama Otro mar te enseñará Sobre cada corazón Sus redes se echarán Dona, dona tu vida Como María al lado de la cruz Y serás ciego de todo hombre Ciego por amor Sacerdote de la humanidad Una noche de sudor Con la barca en alta mar Mientras amanece ya Sus redes están vacías Pero la voz que te llama Otro mar te enseñará Sobre cada corazón Sus redes se echarán Dona, dona tu vida Como María al lado de la cruz Y serás ciego de todo hombre Ciego por amor Ciego por amor Sacerdote de la humanidad Sacerdote de la humanidad Dona, dona tu vida Como María al lado de la cruz Y serás ciego de todo hombre Ciego por amor Sacerdote de la humanidad Sacerdote de la humanidad Sacerdote de la humanidad Y serás ciego de todo hombre Ciego por amor Ciego por amor Sacerdote de la humanidad Y serás ciego de todo hombre Ciego por amor Ciego por amor El sacerdote de la humanidad Dona, dona mi vida Por tu mar y al lado de la cruz Y será el santo De todo hombre Ciervo por amor El sacerdote de la humanidad Avanzaba en el silencio Entre lágrimas esperaba Que la semilla antes sembrada Cayera sobre tierra perdida Nace el gozo ya en ti Viendo el tido madurar Y crecido bajo el sol Ya se puede almacenar Dona, dona mi vida Como María Al lado de la cruz Y será el santo De todo hombre Ciervo por amor Sacerdote de la humanidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes En este día de San Agustín Incloramos su intercesión Para que el regalo maravilloso de la ordenación de un diácono y de un presbítero Enriquezca a nuestra iglesia diocesana Desde esta parroquia de Santana Y también fortalezca nuestro compromiso misionero Les invito a todos a participar con alegría Con sencillez y fe en esta celebración Y ahora, humildes y penitentes Como el publicano en el templo Nos acercamos al Dios justo Y le pedimos que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado con la tierra Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Kirie, Kirie, Kirie Leeson, Kirie, Kirie, Kirie Leeson, Kirie, Kirie, Kirie Leeson, Kirie, Kirie Leeson, Kirie, Kirie, Kirie Leeson, Kirie, 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 Kir Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de buena voluntad. Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de 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 la tierra. Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de 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 la tierra. Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de la tierra, los santos, de la tierra, los santos, de la tierra. Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de 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 la tierra. Gloria a Dios, puerto del cielo, y paz en la tierra, los santos, de 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 la tierra, Buena voluntad, gloria a Dios, alto del cielo, y paz en la tierra, los hombres, buena voluntad. Oremos. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos anima constantemente a no temer, porque su presencia nos libra de toda dificultad. Al ser reconfortados, se nos invita a ser testigos de Cristo, para actuar como verdaderos pastores, y responder así a la llamada y elección divina que nos capacita para dar frutos abundantes. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías Y ahora, así te habla el Señor que te ha creado, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque tú vales mucho a mis ojos, yo doy a cambio cualquier cosa por ti, porque te amo y eres importante para mí. Palabra de Dios. 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 Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, para siempre, sacerdote. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, para siempre. Tú eres sacerdote. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré con rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, para siempre. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, para siempre, sacerdote. Lectura de la Carta del Apóstol San Pedro Ahora me dirijo a los presbícteros, pues yo también lo soy y testigo de los sufrimientos de Cristo. Espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien, traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Jefe de los Pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos como el padre me ha amado así os he amado yo permanecer en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer no soy vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure por siempre de modo que lo que pidáis al padre en mi nombre os lo de esto os mando que os améis unos a otros palabra del señor aleluya 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 Amén. Amén. La Santa Madre Iglesia pide que ordene el diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Jonathan Yuel, para el orden de los diáconos. Todos decimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Acérquese al que va a ser ordenado presbítero. Diácono Carlos Jorge Carvajal Payárez. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Carlos Jorge, para el orden de los presbíteros. Todos decimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Muy querido hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal, queridos hermanos presbíteros y diáconos, hermanos, seminaristas, queridas religiosas presentes, mamá de Carlos, mamá de Jonathan, familiares, hermanos todos en el Señor Jesús, miembro de las diversas comunidades que se han hecho presentes, queridos hermanos todos en el Señor, incluso los que nos siguen a través de los medios y de las redes sociales. Al participar en el sagrado rito de la ordenación presbiteral, todos estamos llamados a reafirmar nuestra profesión de fe en el sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo. Lo mismo, en el rito del diaconado, recordamos la figura del siervo, no solamente sufriente, sino que da la vida como buen pastor. El acto sacramental que ejercemos en este día conlleva que los candidatos, en este caso, Carlos Jorge y Jonathan Joel, sean configurados a Jesús, buen pastor y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. A partir de este momento, teniendo sus mismos sentimientos, deberán actuar en su nombre y como ministros de una iglesia que coopera con la misión salvífica inaugurada con la Pascua del Cordero de Dios. Al participar de manera sacramental en el misterio del sacerdocio de Cristo, el neopresbítero comienza a hacer memoria viva del Señor con su enseñanza, con su conducción pastoral y el encargo de santificar al pueblo de Dios y a toda la humanidad. El diácono se configura a ese servidor, buen pastor que ofrece la vida por sus ovejas y así se compenetra con Él. Está la compenetración de ambos ministros que se ordenan hoy, que debe darse que el sacerdote y el diácono, al ejercer su ministerio, son capaces de mostrar la razón de ser de la misión del mismo Señor, cumplir la voluntad del Padre Dios y a través de su ser y que hacer ministeriales, mostrar el rostro del Padre. Jesús, a quien está debidamente configurado, cada uno de ellos, no es el Padre, pero sí lo da a conocer. Más aún, al mostrarlo, revelarlo, hace sentir la fuerza de la paternidad divina en medio de los suyos, a tal punto que con su entrega sacerdotal y pascual, Jesús les da a los seres humanos la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Esto conlleva en la persona de Jesús las características de la paternidad divina que manifiesta y enriquece a muchos. La fuerza de esta paternidad divina se expresa de modo particular en su amor extremo capaz de crear nuevas todas las cosas y hacer del ser humano el hombre nuevo. A quienes reciben el sacramento del orden en sus diversos grados, el Espíritu Santo los capacita, los hace dignos. Es la famosa expresión dignación de los padres de la Iglesia. para hacer sentir la mencionada fuerza de la paternidad divina. Todo ello requiere, junto con la conciencia de saberlo, que toda la disponibilidad del ministro ordenado se orienta al ejercicio de esa paternidad. Para ello, siguiendo el ejemplo de Abraham, el ordenado debe mostrar total disponibilidad y generosidad. Una de las maneras de darlo a conocer es con el compromiso del celibato que se haya en el rito de la ordenación diaconal. Más que renunciar, el ministro le entrega lo que humanamente posee de más propio, como es la capacidad de ser padre o papá. No hay que ver el celibato como si se tratara de una tragedia humana y psicológica, como algunos pretenden. Tampoco es una ley positiva cualquiera. Durante los años de formación, se supone que el candidato es introducido y educado en la teología, espiritualidad y práctica del celibato, no como una mera ley humana o imposición de carácter histórico, sino como lo que es la gracia de un estado de vida que le permite identificado con Cristo hacer donación de todo su ser sin exclusivismo y sin depender de una persona para dedicarse plenamente a todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Lo hace al identificarse a Cristo virgen y libre para amar sin excepción y engendrar los hijos nuevos de la Pascua liberadora. Es lo que le corresponde y debe hacer el ministro ordenado. Esa ofrenda radical de su paternidad física, tanto en el diácono como en el presbítero y el obispo, esa ofrenda radical de su paternidad física no lo exime de ejercer la paternidad sacramental en nombre del Señor Jesús. Desde este horizonte podemos entender que todo lo que hace el sacerdote viene a ser manifestación de la paternidad de Dios Padre. Esto lo hace con conciencia de su configuración a Cristo y porque en el fondo el sacerdocio conlleva lo que significa ser padre. engendrar en la fe acompañar y hacer crecer a los nuevos hijos de Dios y tratarlos con las características del mismo Padre Dios que son misericordia, amor, compasión llamada a la santidad. Todo ministro ordenado ejerce una auténtica paternidad espiritual desde la ofrenda de su existencia. Esto implica un amor incondicional un hombre que no sea capaz de amar a Dios al prójimo y a sí mismo sea sacerdote obispo diácono o no nunca podrá ejercer ningún tipo de paternidad. Aquí está la clave. Entonces para poder entender lo que significa para cada sacerdote ser padre. en el fondo ser padre significa ser testigo del amor absoluto e incondicional de Dios por toda persona sin distinción. Como le enseña Pablo se trata de un amor pleno que todo lo puede lo soporta todo lo cree todo lo supera. Entonces es un amor que acoge y abraza para hacer sentir a los demás que son hijos de papadios. De allí que con la fuerza del Espíritu Santo el sacerdote padre el diácono padre no deba tener nunca la actitud de rechazo de desprecio de discriminación de dureza de juicios temenarios hacia nadie. Identificándose con la misericordia paterna de Dios irá al encuentro de cada uno sin distinción. Particularmente irá al encuentro de los más débiles los pecadores los excluidos y pobres de todo tipo los más heridos y vulnerables dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Así mostrará no sólo paciencia y compasión sino que será capaz de transmitir la esperanza que tanto debe animar a los demás. Esperanza por otro lado que debe alentar a seguirlo como buen pastor que conduce a su grey aún en medio de los caminos difíciles. Y hoy en nuestra patria y en el mundo se requiere el ejercicio de esta misericordia para contagiar para contagiar esperanza que no es resignación esperanza que no se fundamenta en acuerdos ni diálogos inútiles esperanza que es ante todo caminar creciendo y haciendo crecer a los demás. Ese amor incondicional le da al ministro ordenado la verdadera autoridad con que lo ha de distinguir. no es la autoridad del poder mundano ni la de un profesional o la de un gerente eficientísimo en obras materiales. Es la autoridad del servicio que termina siendo la capacidad de transmitir la verdad y una palabra que libera que orienta guía corrige hace crecer y convoca al seguimiento de Jesús. no es dominación como lo suelen pretender los poderosos de las naciones. Es desde la humildad y la disponibilidad y entonces se concibe como ayuda que recibe la llamada de la llamada de Dios hacia la plenitud. Quien ejerce la autoridad en nombre de Dios más que mandar comunica una palabra de verdad que libera y una fuerza para seguir en el camino de la novedad de vida hacia la plenitud. Lamentablemente no todos han entendido la autoridad en el sentido evangélico de la palabra. La han trastocado por el vicio del clericalismo que tiene como gran telón del fondo junto con el individualismo el ansia de poder en todos los sentidos y un gran complejo de inferioridad. Al no tener sentido de la auténtica paternidad con autoridad los sacerdotes pueden caer en las tentaciones peligrosas por sus consecuencias. Tentaciones de la autosuficiencia y autorreferencialidad como nos dice el Papa Francisco. Los abusos contra las personas del pueblo de Dios incluyendo los vulnerables los menores o aquellos débiles incluyendo tristemente a los que se han valido de su ministerio para causar escándalos con menores de edad. El pensar que nadie está sobre sí y creer que es haciendo muchas cosas y a lo mejor con eficacia como se consigue ejercer dignamente el ministerio. lejos de nosotros estas actitudes. La verdadera autoridad está basada en la figura del servidor capaz de lavar los pies de sus discípulos y hacer del servicio el estilo de vida. No son los títulos ni las prebendas humanas lo que le dan fuerza al ministro. Al contrario, es el amor incondicional sin exclusivismos lo que demuestra que el ministro actúa con la autoridad que le da la gracia del orden. Esto es lo que le permite de verdad actuar en el nombre del Señor. Dentro de unos instantes presentaremos presenciaremos una nueva manifestación de la gracia de Dios para nuestra iglesia y para todos. Por la imposición de las manos del obispo y la oración de consagración, Carlos recibirá el don del ministerio presbiteral y Jonathan Joel el del diaconado. Esto les dará la autoridad del servicio signada con la cruz de Cristo. Autoridad que mostrarán si practican radicalmente la caridad del buen pastor esto es si hacen todo identificado con el Padre Dios y su amor incondicional que todo lo puede. Oremos siempre por ellos y dentro de un momento durante el canto de la letanía de los santos imploremos para ellos la gracia de ser fieles reflejo de la paternidad de Dios. Queridos hijos Carlos y Jonathan al recibir Jonathan el orden del diaconado haces la ofrenda de la propia paternidad humana con la promesa del celibato. Ahora también se colocan ante Dios Padre ustedes dos para recibir la transformación del Espíritu y así configurarse a Cristo sumo y eterno sacerdote. con este gesto litúrgico sacramental recibirán el don maravilloso de ser reflejo de la paternidad espiritual de Dios. Es un regalo y es un compromiso compromiso que deberán asumir libremente con la total ofrenda de sus vidas regalo de la gracia de un Dios que los elige y consagra para ellos. No dejen nunca de manifestar el amor incondicional de Dios a los demás. Esto implica la libertad de espíritu y la capacidad de responder con toda generosidad. Distíngase siempre con la caridad del buen pastor quien los capacita también para ofrecer la vida aún hasta el extremo si fuera necesario a fin de hacer que muchos lleguen a ser logren ser y vivan como hijos de papá Dios. Hoy sigan el ejemplo de San Agustín y que bonito es también una gran coincidencia de la gracia de Dios que hoy al hacer esa entrega esa promesa de obediencia y de donación aún hasta el extremo sean proclamados beatos cuatro mártires latinoamericanos que todos conocemos desde el Salvador representados en la figura de un sacristán de su hijo y de dos sacerdotes entre ellos el padre Rutilio el gran padre Rutilio que fue testigo junto con el gran santo Oscar de entregar su vida por los más pobres y por la justicia no tengan miedo este no es un momento para tener miedo este no es un momento para esconderse este es un momento para dar la cara y dar la cara en el nombre del Señor pero para ello no dejen de lado la humildad para que todo al hacerlo en el nombre de Jesucristo manifieste que lo hacen con la autoridad de la iglesia y del espíritu que guía desde lo alto a través de ustedes en el servicio San Joaquín y Santa Ana les acompañen con su intercesión María Madre de los Sacerdotes sea su protectora a lo largo del ministerio diaconal que comienza hoy Jonathan el ministerio presbiteral que comienza hoy Carlos Jorge Amén Ahora tienen lugar los ritos de ordenación diaconal y presbiteral los elegidos por medio de un examen deben manifestar al pueblo de Dios su libertad recta voluntad y hacer la promesa de obediencia para recibir el sacramento del orden diaconal y presbiteral Querido Jonathan Joel hijo mío en el espíritu antes de entrar en el orden de los diáconos debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio ¿Quieres consagrarte al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí quiero ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí quiero ¿Quieres vivir el ministerio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y proclamar esta fe de palabra y obra según el evangelio y la tradición de la iglesia? Sí quiero ¿Quieres ante todo y ante la iglesia como signo como signo de tu consagración a Cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres ¿Quieres? Sí quiero ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a tu género de vida y fiel a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según tu condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí quiero ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirás con tus propias manos? Sí quiero con la gracia de Dios Jonathan Joel de verdad verdad sin temor con valentía y sin dejarte presionar por nadie ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí prometo que el mismo Dios lleve a feliz término esta obra buena que en ti ha comenzado tu primera obediencia como diácono encardinado en esta iglesia local de San Cristóbal es ser miembro del equipo de formadores del seminario menor y director de la pastoral vocacional de la diócesis querido hijo en el espíritu Carlos Jorge antes de entrar en el orden de los presbíteros es necesario que manifiestes ante el pueblo tu decisión de recibir este ministerio ¿quieres desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como fiel colaborador del orden episcopal apacentando el rebaño del señor bajo la guía del espíritu santo sí quiero ¿quieres desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del evangelio y la exposición de la fe católica? sí quiero ¿quieres celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo especialmente el sacrificio de la eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la iglesia? sí quiero ¿quieres implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que te sea confiado cumpliendo así el mandato de orar continuamente? sí quiero ¿quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo sumo sacerdote que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa y consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? sí quiero con la gracia de Dios Carlos Jorge de verdad verdad sin temor sin miedo sin dejarte manipular por los malos ejemplos prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores sí prometo que Dios mismo lleve a feliz término esta obra buena que en ti ha comenzado tu primera obediencia como miembro del presbiterio de esta iglesia local es ser parte del equipo de formadores del seminario diosesano en el curso propedeutico sigue el canto de las letanías mayores los elegidos se postran rostro en tierra y todos los demás tantos sacerdotes como asamblea imploramos al cielo por estos elegidos oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos tuyos Jonathan Joel y Carlos Jorge que han sido llamados al orden de los diáconos y de los presbíteros Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros 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 todos los santos patriarcas y profetas rueguen por nosotros San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros San Andrés ruega por nosotros San Juan ruega por nosotros todos los santos apóstoles y evangelistas rueguen por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros todos los santos discípulos del Señor rueguen por nosotros San Esteban ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía ruega por nosotros San Lorenzo ruega por nosotros Santa perpetua y felicidad rueguen por nosotros Santa Inés ruega por nosotros Santa Lucía ruega por nosotros ruega por nosotros San Juan Epomuceno ruega por nosotros San Mario ruega por nosotros todos los santos martiré ruega por nosotros ruega por nosotros San Gregorio ruega por nosotros San Alberto Magno ruega por nosotros San Agustín ruega por nosotros San Atanasio ruega por nosotros ruega por nosotros San Basilio ruega por nosotros ruega por nosotros San Efraín ruega por nosotros San Carlos Borromeo ruega por nosotros 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 Ruega por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, rueguen por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María de Agné, ruega por nosotros, San Juan de Ávila, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros, San Luis Gonzaga, ruega por nosotros, San Roberto Berlamino, ruega por nosotros, San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros, San Felipe Neri, ruega por nosotros, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, San Juan Bosco, ruega por nosotros, San Pío de Pietra en China, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Juan XXIII, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, 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 Ruega por nosotros Te va a tocar lo acudir Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rueguen por nosotros Muéstrate propición Líbranos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Por tu encarnación Líbranos Señor Muerte y resurrección Líbranos Señor Por el envío del Espíritu Santo Líbranos Señor 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 con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura, por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la Palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio del altar. Envía sobre él, Jonathan Joel, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecido con tu gracia de los siete dones desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguidamente se le imponen las respectivas vestiduras litúrgicas para este orden. Se coloca sobre él la estola de manera transversal y la dalmática, que es un ornamento en forma de cruz, con la cual recordará para siempre que es servidor de los hombres por el ministerio del orden diaconal. A continuación, el Obispo le hará entrega del libro de los Evangelios. Al recibir el Evangelio de Jesucristo, se compromete a configurar su vida al mismo Cristo. Jonathan Joel, recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Amén. En este momento, sigue la imposición de manos por parte del Obispo y del Prefiterio sobre el elegido para el orden sacerdotal. Concluido este signo, prosigue la plegaria de ordenación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido, Carlos Jorge, para el Ministerio de los Prefiterios. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ser Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video ¡Hoy Gracias por ver el video 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 ¡Santo, santo, 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 santo ¡Santo, santo, 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 s Están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Bendito El que viene En el nombre En nombre, en nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna 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 En lo alto del cielo Santo eres en verdad, Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración y este es el sacramento de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires Santa Ana, San Joaquín y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario a su Obispo Auxiliar Juan Alberto al Orden Episcopal a nosotros que hemos sido ordenados hoy presbítero y diácono de la iglesia a los demás presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos entonces con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes con los siglos de los siglos de los siglos Amén. 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 Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Que sea luz para iluminar como tú Muéstrame el camino que conduce a la vida Y conviérteme en la celda De los que andan perdidos Enciende en mí un fuego que arda sin descanso Por consumirse en mí y ser uno solo contigo Y elévame hasta el cielo Donde no exista el tiempo Para estar eternamente contigo Y amarte aunque sea pequeño Aunque no, también la quiero dar a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor, testimonio de tanta Como tú Entraré en la celda del silencio Donde sea tú me hablarás Donde sea me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aún sin nada en las manos Sabré que todo poseo Porque vives en la celda del silencio Porque vives en mí y yo en ti Quiero amarte aunque sea pequeña Aunque no, la tenga quiero dar a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor, testimonio de verdad Como tú Como tú Como tú Como tú Señores, yo quiero amarte Como tú Como tú Como tú Como tú Clavada en una cruz Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Quiero arrepentir Quiero que Quiero 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 Maestro bueno Yo quiero alcanzar La vida eterna Y la felicidad Ya he cumplido Todo cuanto pediste Pero mi alma Se inquieta mucho más Mi vida entera No deja de entender Que yo he nacido Para la eternidad En Dios descansa Mi débil corazón Maestro bueno Dime qué debo hacer Ven Ven Y sígueme Y sígueme Ven Ven Yo soy el amigo Yo soy la verdad Yo soy la vida De vencido a la muerte Que no puedes temer Ven 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 Levántate 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 Ven Ven Aquí te lo digo Busca en tu interior Busca en tu interior Una gracia infinita Un tesoro digno Que podrás repartir Ven 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 Y sígueme Y sígueme Y sígueme Ven 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 Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy la vida He vencido a la muerte Ya no puedes temer Ven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hermano Martín, y a la formación que me ha brindado, a sus consejos, a mis sobrinos, siempre alegres, entusiastas. Agradezco de manera muy especial a los formadores del seminario, siempre instrumentos de Dios, incomprendidos a veces por nosotros, en nuestro momento de formandos, pero muy agradecido con ustedes. A quienes he ido encontrando en el camino, qué gusto tenerles hoy aquí, qué gusto que hayan venido, Amelia, Nelson, Andrés, que hayan hecho el esfuerzo para venir desde Bogotá. Ojalá todo el esfuerzo que han hecho, las peripecias que han sufrido al pasar la trocha, los matraqueos y todo esto, les sirva también como un estímulo para esforzarse a recibir a Jesús en su corazón, a preparar sus vidas para tenerle en su corazón. Dios ha unido nuestras vidas de una manera muy especial. A quienes me han apoyado en este último tiempo en Seboruco, en representación de todos ellos, a todos mis hermanos del seminario, que siempre oran por nosotros, por todos. A todos mis hermanos, ahora hermanos en el ministerio, que me han acompañado en este día, de manera especial, a Giancarlo Yepes, a Neyver Rojas, a Jonathan Parra. Mención especial de entre los sacerdotes, el Padre Félix Caicedo. De manos de él recibí el sacramento del bautismo. Luego también la primera comunión. Agradecer, sin duda, cada uno de sus desvelos por nosotros. A todos los que hicieron posible este momento, estas circunstancias. A mi gente del Palmar Ramireño, que me vieron crecer. Al Padre Juan José, al Padre Domingo Pernilla, a todos los grupos de apostolado y miembros de la parroquia, bajo la coordinación y el equipo encargado. Gracias por la amistad especial del Padre Miguel Villamizar, por su voto extra de formación. Al Padre Luis Merchan, gracias por su amistad. Y sin duda, al principal instrumento de Dios en medio de nosotros, a nuestro obispo, a nuestro pastor, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, Monseñor Juan Alberto Ayala. Gracias, Monseñor, por su entrega a esta porción de la Iglesia de Cristo, aquí en el Táchira. Gracias por ser instrumento de Dios para conferirme el orden sacerdotal en el grado del presbiterado e incorporarme al presbiterio de esta nuestra diócesis de San Cristóbal. Para finalizar, les comparto que desde que entré al seminario, consagré mi vocación a Nuestra Señora de la Consolación, y hoy lo renuevo. Ayer les podía compartir, cuando traían esta réplica, que el 25 de septiembre del 2011, cuando íbamos camino al seminario, primero llevamos la réplica de Nuestra Señora de la Consolación a Tariva, y luego sí fuimos a Peribeca en aquel entonces. Hoy lo renuevo y en sus manos presento mi ministerio para que me ayude a vivir según la voluntad de su Hijo Jesucristo. Sin más, agradecer a todos los que han puesto un granito de arena, y que a lo mejor en algún momento no tenemos la oportunidad de decirles a un Dios le pague de forma directa y personal, al coro, a todos los que han puesto sus esfuerzos, a la comunidad de Veracruz, a todas las comunidades. Sin más, les recuerdo que la vida se construye de sonidos y silencios, dichosos quienes son capaces de percibir los sonidos de Dios y de gustar sus silencios. Dios les pague. Aplausos. 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 Bonita De gratitud a Dios Vamos a pedirle al diácono Recién ordenado Que le pida la bendición a su mamá Porque tiene que pedirla siempre Y a partir de ahora también En ella bendecir al pueblo de Dios Amén Bendición mamá Dios te bendiga Joel Bendición Joel Dios te bendiga mamá En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los hermanos del Padre Carlos también Bendición mamá Bendición mamá Que Dios te bendiga a mi mamá Bendición mamá Bendición mamá Bendición Bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Bendición 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 ¡Gracias! Pero quisiera decir, perdóname, dos cositas importantes. Una dirigida a los sacerdotes y a los seminaristas, a las religiosas. ¿Quiénes son los primeros promotores vocacionales? Nosotros. Yo espero que no tengamos que pasar 21 años para que haya otra ordenación aquí en Santa Ana. Porque hace 21 años, mi primera ordenación de ese primer grupo, había ordenado uno que después lamentablemente murió, Padre Goyo. Hicimos aquí la primera ordenación sacerdotal de un nativo de este pueblo, Luis Guillermo Merchan. Han pasado 21 años. Que no pasen 21 años para que haya otra ordenación. Y eso es responsabilidad de los sacerdotes, de los seminaristas, de los candidatos a diácono, de los laicos, de todos. Nosotros no debemos contentarnos porque vemos un buen número de sacerdotes. Necesitamos muchos más sacerdotes. Y ahora, con el compromiso de que tenemos que estar pendientes del carónico, más razón. Fíjense, se nos fueron cuatro sacerdotes para el carónico, bien, bien ido, por si acaso. Se nos murieron dos. Y este año lo que se repone son dos, tres, quizás cuatro en el correr del tiempo. Pero tenemos que hacer campaña vocacional. La campaña vocacional no puede ser solamente poner un mensajito, sacar un afichito, sino entusiasmar. Y por eso yo quiero hablarle a los sacerdotes, para que entusiasmemos a los demás. Jóvenes, niños, adolescentes, a que se unan a nosotros. La campaña vocacional no puede estar limitada solamente a uno, dos o tres días al año. Sino siempre, siempre. Yo estoy seguro que de esta ordenación aquí, y de la de la fría, y otras ordenaciones, están surgiendo muchachos con preocupación, con interés para la vida sacerdotal. Pero me dirijo también a las religiosas. Y perdonen que lo diga con, quizás con mucha sinceridad. Si ustedes no se mueven, van a desaparecer como congregaciones. Y no me vengan a decir que hoy son tiempos difíciles. Tampos difíciles han sido siempre. Pero cuando hay vida cristiana, cuando hay vida de entusiasmo, cuando dejamos nuestros conventos para ir a evangelizar, o de nuestros conventos, evangelizamos, tienen las vocaciones. Y lo mismo sucede con los laicos. Los matrimonios. Por eso yo creo que esta oportunidad, no la debemos dejar a un lado. Preocupémonos por promover vocaciones. No pensemos, es que el Táchira siempre ha tenido vocación. Porque si pensamos así, Dios le va a decir, bueno, ya le di suficiente. Y tenemos que seguir orando, pero también promoviendo. Y no es solamente una semana al año. Es todos los días. Y en la predicación, en el confesionario, en el diálogo, yo creo que hay que hablar a los jóvenes. Y si dicen que yo no quiero ser sacerdote, porque quiero ser un buen laico comprometido en mi matrimonio, anímelo también. Eso no es malo. Y díganle, yo ojalá que uno de tus hijos entonces sea sacerdote. Pero tenemos que orar. Y orar por las vocaciones y promover y hablar. Hablar, hablar. Cuando un sacerdote no habla de su sacerdocio ni de las vocaciones, es un triste cura. Y yo creo que en la diócesis no hay curas tristes, ni tristes curas. Pero creo que debemos dejar la timidez y volver a entusiasmar. Porque hay, hay, hay. Hay esa capacidad de transmitir nuestra vida, nuestro entusiasmo, para que la gente nos imite. Como dice San Pablo, sean ustedes imitadores míos porque yo imito a Cristo. Y la gente empezó a seguir a Cristo a través de San Pablo. Así que a los seminaristas, pilas. A los sacerdotes, pilas. A las religiosas, pilísimas. Y a los laicos, pilísimos. Para promover las vocaciones, no solamente al sacerdocio, sino también a la vida de compromiso. Así que ánimo y adelante en el nombre del Señor. Y quiero de una manera especial, pues, agradecerle a todos ustedes su oración. No solamente por mí, sino por tantas otras personas y sacerdotes que hemos estado con el COVID. Cuando uno le dicen que tiene COVID inmediatamente, uno se asusta. Ciertamente que se asusta. Pero gracias a la oración, porque esa fuerza de la oración. Bueno, si la oración puede. ¿Sabe por qué puede? Porque es la debilidad de Dios y la fortaleza nuestra. Cuando nosotros le oramos de verdad, verdad a Dios, Él se derrite. Ay, ojalá que siga rezando. Porque eso es lo que más le gusta a Dios. Pero la oración no es solamente el Padre Nuestro, el Rosario, sino el meditar, el contemplar la Palabra de Dios. Muchas gracias por su oración y seguir orando. Les pido una oración especial por los sacerdotes que están enfermos en Venezuela. Cardenal Urosa, también el Cardenal de Nicaragua, Brenes y tantos otros, otras personas. Y oremos por los médicos, por los médicos. Por los médicos que tanto están haciendo en favor de tantos enfermos, no solamente de COVID. Y recuerden, yo dentro de 21 años estaré aquí de visita. Espero. Pero ojalá que antes de 21 años, por ahí vienen algunos en camino, ¿verdad? Tengamos más ordenaciones. Porque la ordenación no es una simple ceremonia. La ordenación es fruto de una iglesia que vive, que produce. Que vive, que produce. Que ya está animando su sucesión en el futuro. Nos disponemos ahora a la bendición. Vamos a bendecir al diácono, al presbítero y luego todos los sacerdotes. Vamos a bendecir al pueblo de Dios. Que Dios que dirige y gobierna la iglesia, les proteja continuamente con su gracia, a fin de que cumplan fielmente su ministerio de diácono y de presbítero. Amén. Amén. Que Él, que ha confiado al diácono la misión de predicar el Evangelio y de servir al altar y a los hombres, les haga ante el mundo, te haga ante el mundo, a ti, Joel, ardiente testigo suyo y ministro de la caridad. Amén. A ti, Carlos Jorge, presbítero, que te haga verdadero pastor, pastor, que distribuya a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo, para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Los sacerdotes, nos volteamos y todos vamos a bendecir ahora al pueblo de Dios. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les acompañe siempre. Amén. Con alegría del Señor, podemos ir en paz. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos, bueno, los santos que tienen los tickets amarillos por el salón parroquial, tienen un refrigerio para que puedan pasar. Amén. Gloria en los cielos y en la tierra.